Hola a todos, espero estén bien. El día de hoy me retiraron los bastagos. El día de hoy, 16 de junio del 2018, cumplo 101 días de que me realizaron la cirugía maxilofacial para corrección de la mordida y hacer retroceso mandibular. Primero que nada, me presento con ustedes de nueva cuenta. Mi nombre es Miguel, sean bienvenidos y voy a platicar acerca de mi experiencia durante los 100 primeros días con referente al proceso post quirúrgico para, en mi caso, haber sido paciente maxilofacial. Como les decía, ya cumplí el día de hoy 101 días. Es muchísimo tiempo. Han pasado más de 3 meses. Afortunadamente, todo ha salido muy bien. No tuve mayor complicación, a excepción de una pequeña infección que tuve la primera semana después de la cirugía. De eso platicé en videos anteriores. Y posteriormente, todo el proceso de recuperación fue bastante rápido. Sí, obviamente, con sus respectivos cuidados. Pero afortunadamente, todo ha salido bien. El día de hoy fui con el portodoncista. Ya teníamos pactada la cita previamente. Me había sacado unos estudios, unas radiografías para ver los avances que he tenido a nivel óseo con la parte de que está soldando el hueso. Así que, pues, esos los saqué la semana anterior y el día sábado para tener un espectro de una semana y los fueran a tener terminados sin ningún problema. Y también para empezar a ver las posibilidades de empezar a trabajar con los brackets y hacer movimientos. Mi cirujano me dio la nota y luz verde de que ya tenía que regresar con el cirujano hace más de 15 días. Así que, pues, para mí ya era mucha la impaciencia por regresar, que me quitaran los vástagos, que me quitaran la férula. Y vaya, eso pasó el día de hoy. Estos que tenemos aquí, como pueden ver, los que son pacientes de ortodoncia, pueden notar que son una especie de arcos. La cuestión es que traen unos ganchitos, como especie de ganchos. Este que está en color azul, es donde va la línea media, que serían estos. Así. Obviamente no me lo puedo poner ahorita. Ya no me lo voy a poner nunca en mi vida. Pero vaya, es bien curioso saber que estos pequeños artefactos o artilugios, como gustemos llamarlos, fueron los que mantuvieron mi boca cerrada por tres meses. Aunque ya podía abrir la boca y ya podía comer. Pues no, no era igual y al menos a mí jamás me causaron molestias en los labios por adentro. He visto y he escuchado de personas a quienes los vástagos les molestaban mucho y lastimaban. En mi caso yo no tuve ese problema. Ese problema, ¿por qué? No lo sé. Quizá es parte de mi condición física. Desconozco, pero no tuve ningún problema. Obviamente pues no puedo comer nada duro. Así que realmente eso me ayudó muchísimo. Para poder sobrellevarlos más. Y también este me quitaron los módulos que tenía. Ahorita como pueden ver, yo traigo unos de color azul. Creo que se ven morados en la pantalla. Espero que pueda mejorar la imagen con el paso del tiempo. Pero el trabajo de quitar los vástagos sí fue un poco largo el día de ayer. El día de ayer, perdón, el día de hoy. Hoy con la ortodoncista nos llevamos medio día prácticamente. Y también una de las indicaciones que se me dieron es que la férula ya no la voy a utilizar durante el día. Que bueno, para mí pues realmente me siento fantástico con el tema de que ya me quiten la férula. Porque pues ya me era un poco cansado estar utilizándola. Porque ya me ha pasado más de un mes. Quizá un mes y medio de que me la abrían la boca y ya me la podía retirar para comer. Así que pues, ya era muchísimo. En el tema de salir al trabajo, ir a la escuela. Llevarla, aunque puedes hablar y se te entiende muy bien. Si es algo complicado. Esta ya la he presentado anteriormente. Pero la vuelvo a mostrar, es la férula que utilizo. Bueno, que utilizaré solamente por las noches. Para dormir. Fue la indicación que se me dio por el ortodoncista. Así que pues, pues la seguiré el pie de la letra. Y lo único que tengo que utilizar ahorita son mis ligas o elásticos. Que son estos. Como pueden ver, están en una posición de triángulo. Para que empecemos a hacer los ajustes que hacen falta. Y ahora voy a estar utilizando ligas de elefante. Creo que al paso que voy, voy a ser de los clientes potenciales de quien fabrique las ligas. Porque he comprado muchísimas liguitas y voy a seguir comprando muchísimas liguitas. Pero bueno, ya es mucho más el avance y me siento más cómodo utilizando las ligas nada más. A través de todos los artilugios que tenía en la boca hace tres días. Como les repito, no me molestaba utilizarlos. Yo sabía que eran parte. Aunque me podía retirar la férula, prefería no hacerla más que para comer. No tengo la necesidad de estar retirándola si no lo amerita. Porque el proceso de recuperación es muy delicado. Y lo principal en este caso es mi salud. Si he visto muchos casos de personas que se bajonean, que no quieren salir, que no se sienten cómodos con los demás por todo lo que están viviendo. Yo sé que es difícil. Yo sé que no es sencillo lo que te van a hacer. Que esto no es darte un diente. Pero pues vaya. Mi perspectiva personal que tengo es no tiene por qué darte pena. Porque realmente es algo que te va a beneficiar como persona. Además es un tiempo pequeño. Son meses en comparación con toda una vida. No puede pasar nada malo. Y no le tienes que dar explicación alguna a cada persona que te estés encontrando en la calle. De por qué te operaron y por qué te ves así. Nada más entrar en... Sí, me hicieron una cirugía y estoy en recuperación. Y es todo. De manera muy educada. No es necesario estar entrando en detalle. Porque muchas veces van a cuestionar. Van a preguntar si era de suma importancia. Si lo podías haber editado. Un sinfín de situaciones. Y que en muchas ocasiones muchas personas no entienden. Pero bueno. Quienes están viendo esto pues obviamente lo entenderán. Otra cosa también que mencionaba era que me hicieron unos estudios. Me sacaron radiografías la semana anterior. Y el día de hoy que la recibió la cirujana, perdón, la ortodoncista. Pues me las mostró. De hecho voy a colocarlas. Para que veamos cómo era la estructura ósea. Previa cirugía y posteriormente a la cirugía. Y también hay unas imágenes de mi cara como era anteriormente. Y cómo está ahorita con todo este tema del posoperatorio. Eso sí fue algo que alguna de las personas que han visto los videos que he estado subiendo me lo preguntaron. Y me hicieron el comentario de que sería fantástico ver la radiografía. Si vaya hasta ahorita que las recibí o que las pude ver. Pedí que me permitieran tomar las fotografías. Del mismo modo, las indicaciones que se me dieron para la comida se mantienen con la dieta blanda. Quizá ya no todo es papillas y hay cosas más sólidas como pescado, arroz, frijoles. Puedo comer carne molida. Pero obviamente todo es muy suave. No he intentado comer filetes de pecho de pollo, bistec. No como nada de empanizados. Realmente me ayudó mucho esto también a la pérdida de peso. Y tengo algunos compañeros que o muchas personas allegadas me han hecho el comentario de que me veo bastante bien con todo esto. Son comentarios que realmente me hacen sentir muy a gusto. Pero bueno, también el proceso que he vivido sí fue largo. La planificación de esta cirugía fue de más de un año. Así que obviamente pues, aunque yo no veo cambios físicos tan notorios. Las otras personas que me ven a diario, pues sí, sí lo han mencionado. Quizá yo no lo vea tan notorio porque pues a diario me estuve viendo en el espejo desde antes de entrar a cirugía hasta el día de hoy por la mañana. Y obviamente pues sí fui viendo todos mis cambios. Incluso los días que parecía una pera al revés. Estaba muy hinchado. Aún así inflando los cachetes no me veo tan hinchada como estaba. Pero pues sí, los cambios han sido radicales. Lo que sí puedo notar es de perfil. Se ven muy, muy notorios los cambios. De frente casi no para mí. Obviamente, aunque puedo comer más cosas, sí hay muchas cosas que voy a evitar. Para no tener un efecto de rebote con el peso y después volver a estar como hace unos meses. Eso sí era complicado. Y aunque había tratado de bajar de peso, no lo hacía de manera formal. Hay veces en las que rompía todos los objetivos. Y ahorita pues ya esto me ayudó mucho. Y también me dio la constancia de saber qué comer y qué no comer. Sin esperarlo empecé a generar ese hábito. Así que pues me ha ayudado bastante. Otra de las recomendaciones que me hicieron es que todavía me debo de mantener sin hacer ejercicio. Sí puedo empezar a estirar los pies, estirar los brazos, haciendo flexiones. Pero por nada del mundo puedo empezar a hacer ejercicio fuerte, hacer trote. Con el fin de evitar que vaya a tener algún accidente. O dado que hay mucho movimiento en todo eso y se ejerce mucha fuerza. Pues pueda generarme algún problema. Como pueden ver, el bostezar todavía me cuesta mucho. Afortunadamente las ligas generan cierta resistencia que mi boca abra por completo. Eso me ayuda porque cuando no las traigo puestas, el bostezar para mí es una aventura... Disculpen, es una aventura un poco complicada todavía. También sigo haciendo mis ejercicios de rehabilitación. Me dijeron que hay menos tres meses más. Así que pues no tengo ningún problema con eso. Son muy sencillos. Los realizo dos o tres veces al día después de cada comida. Me ayuda bastante en los masajes. Todavía los sigo haciendo. He visto que ha disminuido mucho la hinchazón. Aunque no del todo. Va a continuar al menos un par de meses más antes de que pueda verse por completo. Y también esta parte de aquí no es que haya perdido la sensibilidad del todo. Porque si me rasguño, por ejemplo. Sí. Sí lo siento. Más bien yo siento muchas punzaditas. Pero no me molesta el hablar ni nada por el estilo. Puedo hablar perfectamente. Aunque sí noto que mi habla todavía es pausada. No es tan fluida como era anteriormente. Pero bueno también con el paso de los días lo voy a ir a empezar a mejorar. Y ahora que no tengo la férula. Así que va a ser mucho más fácil para mí. En muchas ocasiones cuando bostezo de este lado. Siento como si el hueso hiciera esto. Me dijeron que era normal porque está soldando. Así que también debo, como mencionaba hace un momento. Los vástagos. Utilizarlos. Sí o sí. Y mi recomendación que les puedo dar. Perdón, los vástagos, los elásticos. Y mi recomendación que les puedo dar es. Sigan al pie de la letra. Las instrucciones que les dé su cirujano. Y su ortodoncista. De la disciplina que ustedes lleven. Lo que nosotros llevemos. En mi caso la que yo he tenido que llevar. Es el éxito que vamos a obtener en el post quirúrgico. Sí, es complicado. Pero tampoco es tan malo. O sea, no. No soy la primera ni la última persona que está viviendo esto. Y creo que hay casos todavía más complejos que el mío. Donde la recuperación es más larga todavía. Y las secuelas son mucho más duras. Así que me puedo considerar una persona afortunada. Un paciente afortunado. Porque pues ha sido relativamente sencillo. En medida de lo que cabe. Todo esto. Ya nada más es cuestión de esperar. Ser paciente. Y además pues. Permitir que fluya. Como dice la canción Let It Be. Vamos a. Hacer pacientes. Hacer lo demás. Y demás actividades. Porque pues ya es. Es mucho más sencillo. Les agradezco a todos. Quienes están viendo este video. En días próximos. Voy a seguir subiendo material. Con todo gusto. Voy a responder sus preguntas. Referentes a este tema. Para que. Pues vaya también. Ser informados. Uno de los motivos. Por los cuales hice. Esta serie de videos. Es para que. Toda la gente. Como yo en su momento. Que no tuvimos la información necesaria. Y que a veces tenemos miedo. De preguntar. No sabemos a dónde acercarnos. Queremos saber de costos. Queremos saber cómo es el tratamiento. Los cuidados adecuados. Pues vaya. Lo estoy este. Compartiendo con ustedes. A modo de que si mi historia. Les puede servir. Es funcional. Y les puede ahorrar cierta información. A dónde acudir. Con quienes. Pueden dirigirse. Qué mejor. Este. Que sea más. Más en sí. El proceso de cada uno de. De quienes vamos a. A entrar a cirugía. O hemos entrado a cirugía. Y cómo llevarlo. Les mando un saludo. Y un fuerte abrazo. Les agradezco mucho. Que han estado viendo los videos. Así que. Hasta luego. Que tengan. Muy buen fin de semana. Cuídense todos.